Y les voy a contar la historia de lo que me ha pasado muchas veces Y Nicoya es testigo Oh si mi negro sabroso Y por acá el rey del monte mamacita Y Nicoya Hola que tal señorita Es un placer conocerla Pero mírese que bonita Me gusta usted señorita Gracias honorable señor Es usted un caballero Me parece bien conocerlo Pero no soy amor ligero Como que no No, no señor Apuesto que si mamacita Conozco un antepino De puramente distinguida Tomaremos un poco si quiere Si gusta hasta bailamos Me parece bien caballero Aunque yo no soy de tomar Pero me gusta este lugar No lo voy a despreciar ¡Ese es un buen inicio! ¡Venga! Pero solo por un ratito ¿Se siente bien señorita? Si, 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 si señor ¿Le parece otro traquito? Si, 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 si señor Vamos a bailar señorita Si, 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 si señor ¿Cómo que no mamacita? ¿Cómo que no mamacita? Me gusta, me gusta Yo lo sabía Es que ahora si me encantas Me encantas Y no se queje Tírala nomás Hasta que pide Hasta que pide rienda Y como mueve la cintura ¡Venga! ¡Venga! ¿Le gusta a usted señorita? Si, 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 si señor ¿Quiere usted ser mi novia? Si, 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 si señor Vamos a la tele Hablamos Si, 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 si señor Acomódense aquí señorita Si, 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 si señor Y que se va, se va Sí Y que se viene también Con el rey del norte Y Nicoya ¡Vamos! Me quito la ropa señorita Yo ya me la quité Destapamos el champán señorita Yo ya lo destapé ¿Está lista usted señorita? Si, 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 si señor ¿Quiere que esto se repita? Si, 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 si señor ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Se lo dije! Gracias, ven del monte Usted sabe que le cumplo ¡A Nicoya mamacita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!